espero si se encuentren bien el día de hoy yo soy curu y en el vídeo de hoy va a ser un tanto diferente ya que no será una partida que le mostraré sino serán dos partidas que fueron clave para subir a los 4000 puntos en el año 2024 temporada yo no sé de garena prefer si te gusta el vídeo espero que lo apoye con un like que me sigas que dejes tu mejor parte y si yo te dio risa también me dímelo en los comentarios que eso me motiva a seguir subiendo y sin más el rollo ni más intro en la partida nos vemos en un ratito mira tengo que hacer dos vídeos para mí para mí para mí para que por lo menos nos puedas tirar se gusta dorar ok chico dale a mí me gusta loco porque mil ahora tiene su dato te está para ti está tirando mal caímos abajo caímos abajo caímos abajo caímos abajo cállate cállate déjame decirte porque tu no escuchas maricón hermano tu vas a decir nada me pille ok dame un 60 aquí dame un 60 el uno dámela rápido está todo el tipo en todos lados vamos a subir por atrás compadre que yo no quiero estar abajo en verdad no me gusta aquí hay uno aquí hay uno aquí hay gente en todos lados pero que aquí donde yo estoy hombre de dios vamos a matar los que están aquí porque están abajo es más fácil tiene que a mí me gusta lo fácil pero qué coño ponte ahí ponte ahí ponte ahí para yo brincar ponte ahí ponte ahí pero yo que sabía que ese tigre podía salir de ahí me sorprendió tato ahora ahora yo creo que podemos subir mira la tienda en el de cuento loco no me diga hey piso diablo me está ahí Diablo, casi mato a ese Ah, ¿dónde estás? Ahí adelante, compay ¿Dónde adelante? Hay mucho adelante Por ahí Mira, arriba hay gente Ahí mismo yo creo que tú Ahí, 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 ahí Maricón, no lo robaste Tiene paso Uy, chalera Veamos, tirico Dos billones Ay, mira, unas caras de dos aquí Pero ya yo las tengo en tren No tengo que comprar aquí Para gastarlo, ¿sabes? Yo creo, loco, que ya el próximo video que yo grabe Van a ser con habilidades diferentes, loco Porque yo no puedo jugar más con esta habilidad Yo te gusta mucho Bueno Bueno, yo no sé Tú eres el que sabe, no No quieres silenciar, bárbaro Ah, yo tengo mensaje ¿Dale mi agenda con silenciado? Oh, mano, que porquería este grupo de mierda, loco Mano, loco, como que estaba avanzando y tú lo compras y tú compras eso, mano ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¿Cómo que yo hice, loco? Este matito grupo, loco No, mano, para que a mí me meten en esta porquería, loco, que apareció la notificación ahí, mano Y eso fue como aquí, a mí cuando me apareció en vaina, yo grabándolo ¿Qué hiciste? ¿Tú estabas para lo ira? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál de esa mini partida? No, pero que no me gusta, loco, yo quería dejar mi partida así, normal, mano ¿Vaja para acá y no dejas tu partida normal? Tato, pero deja detrás de allá, lleva mi parte ¿Y qué no pones haciendo que tú estás quieto? Tú estás quieto, yo estoy bugeado Comprándole un chaleco, hay trato Lo que hay que tener trato, pero tú no trato, te falta un chido, estás en mi madre me tienes que decir para este sin moneda para que lo compren maricón yo soy pobre yo soy un tnl no porque mínimo mínimo tu no te compraste los dos chicas de la nena tiene tienes tanto que te están disparando no me digas muerta claro compa y veces para me reventó y yo soy demasiado duro para que me revienta así a mí lo mate loco yo si tan bueno yo si tan bueno para el preciso loco que yo le di un precisado más no loco literalmente con defecto loco ellos si tan bueno loco ya el de el preciso vive en mi estado si tu lo dijiste tu tienes razón si tu lo dijiste tu tienes razón si tu lo dijiste yo no iba a contradecir porque si contradigo ahi me caigo mejor si tu te caes ya mejor lo verdad si estoy que se fronte büyük estoy libre unas tu Yeah estoy libre Chairte si que tu no sabes inglés mmm yo no sé inglés tu no sabes inglés yo soy inglés ¿Cuál es tu nombre? ¿What llama? Es que siendo inglés tu aprendiste inglese de barrio fue? yo di para... se lanzo pero mami que miro se vuelva a lanzar y se lanzo coño vale yo soy un loco porque? oh allá mismo hay con una copeta en la mano bueno bueno yo me tiré más para adelante porque el diablo es sucio y yo no estoy para eso diablo tuviste razón loco mira yo que hay aquí mismo abusate, abusate me dejaste solo ya no lo mate, no lo mate, no lo mate ya tu no me mataste al tipo? no no y ya te vienaste el tiempo que tu estabas a mover y después tu estabas a hui me mataste por tu culpa ahi pon pared pero animal que no ah si yo tengo yo pensaba que no tenia tanto y te vas a quedar quieto? tranquilo mi hijo yo nervioso wow padre loco tu me estas desesperando pon el portal pero estate quieta, estate quieta mujer de dios wow señor oh Dios mio si te matan le voy a dar a el enemigo es que tu quieres que lleve aca que estoy siendo celoso mira te van a disparar eso me gusta eso es que me gusta yo siempre confia en ti maida sucia el diablo si me gusta que tu juegues ajaja gracias a dios que tu siempre confiaste porque si hubiera desconfiado como hubiera sido diferente jajaja no me digas ya papelito mía mi te atrelo por tu culpa no dale pa aca dale pa aca ven ya porque tu me llegas ay si tu llegas dale pa aca ven dale que tu me vas a dar los botiquines tu me vas a dar los botiquines tu coges de los tuyos mira un carro aquí también dale pa aca mi no coges de los tuyos ok después nos preocupamos como sale ok me gusta esa idea donde fue que yo mori ah si yo mori aqui no me gusta la arma smg no me gusta la arma smg abusador donde esta velo mio coge suficiente botiquines lo necesario nada mas ok no 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 coge mucho tengo varios tengo varios tengo un par de ahi yo tengo ocho dos normales y cuatro y cuatro grandes yo tengo coño yo tengo nada mas once normales bárbaro y cuatro super supremo bárbaro ah no y mira la zona esta aqui mismo tuy no ve toda la vida se puede y tu desesperado y que de ahi como vamos a salir de aqui tu ve por un desgraciado las que queda de este juego vamos a comprar una letra de eliminacion vamos a comprar ahora tu sabes que lo que voy a poner el titulo asi juego yo mi primera partida del dia yo me estoy trabajando tu sabes me estoy trabajando y hay que justificar eso no es bueno justificar eso yo voy a subir un chorro de esta vaina loco asi somos mi compañero y yo jugando y voy a poner la conversacion mas graciosa que hemos tenido la conversacion mas graciosa la conversacion mas graciosa como la primera en la que tu me estabas diciendo baby que ya no voy a decir eh como en la que cuando empezamos la partida que tu me estabas diciendo algo que tu me dijiste que ya no voy a decir ah espérate 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 esta abusando hay que como hay que como wey me vas a chocar no trabajo de uve claro que si abusador mi uve personal tambien tu puedes poner cállate tambien tambien te puedes poner la vaina yo dije que es que a mi me dio rita como yo dije mira mira se va a tirar yo lo que tengo que buscar a mi aloqui esta abusando esta abusando conmigo esta abusando conmigo va a dejar que me la robe ay de mi se abusan de mi se abusan dios mio vamos perdones tato corre tato tato diablo de mi se abusaron feo de mi se abusaron que hay mas tenia ese pana tato eehhhhh eehhhhh una con razón porque una mas fue una que me recetio ya 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 mire un carro aquí abusador Y eso es por el maldito interna del diablo Que se está metiendo a 300 Bájate de ahí Mira gente Allí Que subimos yo mismo en la casa Yo tengo un portal mismo ¿Sabes ponerlo? Espérate Ahí Déjame Ahí Ahí Quítate Bueno Aquí tengo uno Acabo Tiene paz Vámonos Álvaro Yo ni cuenta me di Tú solo Más 40 Es una vecina que anda a bocear Bueno Está bobo eso Mañana le va a echar a la una compadre de mi escuela Me lo has dicho cuatro veces Es verdad Ay mi madre Si tú te hacías ahora Imagínate de viejo Tato mira Tato para la zona azul Otra vez mi loco Tato déjalo caer Tocado Ok remata lo que veo que tiene paso Aquí Llegale Llegale Uy mi madre Tiene una M10 Tato Tato Tiene una M10 Me va a salir el culo Pero yo te he parado Yo te he parado Ay no No lo puedo Hombre Yo juro que te hayas parado Oye Llegó más gente Tato Tengo cuidado Tú la escuchaste Sí Oye Oye Te escucho Te escucho disparo Tú Que no se escuche Tato Maté uno Está bueno Buena Voy para allá Está usado Maté Los Maté Lo Lo Oye Lo Tato 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 Cuando yo te haga eso, tú vas a ver. Si vas a hacer bulla, dale para allá al Deni. Que estás haciendo algo, dale para allá al Deni. Tú no eres una rata, loco. Sinceramente, yo voy a dar ese pedazo y voy a decir, no sé, voy a hacer un meme, loco. Lo voy a poner ahí, loco, lo voy a poner ahí, loco, lo voy a poner ahí, como tu compañero jugando, mi compañero. Yo lo voy a poner, como cuando tu amigo no te quiere dejar aquí, yo automáticamente. Te pido, tú sabes, eso no fue personal, pero que hay que hacer algo para subirlo, yo pensé en un momento gracioso y este es el momento gracioso. gracioso, gracioso 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 ah, está abusando déjame prepararme déjame prepararme eso y ahora casi lo mato casi lo mato el Pipo no me diga abusador tato, tato y tu también un abusador esto tu y yo no es un chavo no es un chavo no es un chavo yo papi el otro está atrás del carro si tu no me diste no me entero por atrás por atrás papá hay una cabra ya yo tengo dos chos ¿cuáles dos chos ahora tu tienes? mi amigo mi amigo es que me recomienda no luchar solo tres minutos después mi amigo no luchen solo mi amigo no es un chavo 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 yo pensaba que tu estaba en la equinita y abajo abajo allá abajo en la equinita yo estaba ahí en la equinita en la equinita de la casa de ellos compa está abusando está abusando quedamos que no íbamos allá pero en verdad era muy malo jugando loco yo no importa tu tienes que luchar conmigo loco literalmente yo juraba que tu estaba aquí loco aquí por este lado yo estaba por allá yo estaba por ahí si ajá necesito un carro yo sé que tu compres ya filo este internet no me va ser feliz tu fumas bro cuántas veces tu fumas el día le preguntas serias la que tu me recomendaste es la que tu fumas bro es buena esa en verdad si tu sabes que tu la has probado ya sé de tanto que tu la has probado ya te nombraron como son jajaja espérame coño no ah pero que yo tu y yo corremos a la misma velocidad yo siempre estoy delante que tu porque yo no se loco tu no se sabes tu te imaginas tu te imaginas que estén ahí arriba y me estén pegando para darme un cabecero yo subiendo ellos van a subir ahora no que están ahí van a subir caso caso se te han disparado si tu no me dices no me entero y 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 aquí en la tienda y 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